Me he coronado rey de tu boca Esta destreza loca que me he enseñado a vivir Rasgado por dentro, gritándole el viento por ti Me he preparado para este momento Que al conquistar para siempre ese aliento Haré como el tiempo que te ha guardado para mí Y dime tú, dime tú a quién besarás Cuando el sol caiga del cielo y desgrice por tu pelo Baby, dime tú Y dime tú, dime tú a quién besarás Yo te elijo a ti Yeah, 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 yeah Porque yo, porque yo Porque yo Deja que tu cuerpo Rebele poquito a poco O esa muerquita que no Que no me dejan tranquilo el coco Y no me digas que no Que no veo en tus ojos Esas ganitas que yo A que yo te provoco Y dime tú Dime tú Dime tú a quién besarás Oh Cuando el sol caiga del cielo Y deslice por tu pelo Baby dime tú Y dime tú Dime tú a quién besarás Porque yo te eligo a ti Yo te eligo a ti baby Solo dime tú Baby dime tú Oh no 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 Me he coronado rey de tu boca Y estaré entre esas locas Oh Oh Ragado por dentro Gritándole al viento por ti Y dime tú Dime tú a quién besarás Porque yo te eligo a ti Dime tú a quién Dime tú a quién Porque yo te eligo a ti ¡Gracias por ver!